El quinto informe de gobierno que presentó el gobernador Eduardo Buscastelo muestra el gran avance económico que registra el Estado y que llena de orgullo a los sonorenses. Manifestaron reconocidos miembros de la política mexicana. Bueno, de todo lo que le espera Sonora en el futuro, me parece que ese es el camino a seguir. Cada vez será un mejor Estado, cada vez hará más oportunidades para la gente, cada vez Sonora tendrá un lugar más importante en el país y en el mundo. Me parece un informe que describe todas y cada una de las acciones que se han implementado en Sonora. Es un informe que resume todos los avances que hemos logrado y que rescata el orgullo de ser sonorenses y que además tenemos esperanzas y que tenemos que seguir adelante. Mencionan que en el resumen que ofreció el mandatario estatal, queda claro que Sonora se ha convertido en uno de los mejores Estados del país con mayor inversión y beneficio para los sonorenses. A mí me pareció el informe, un informe muy completo de la visión de cinco años de gobierno, de lo que el gobernador Eduardo Burs quiere para Sonora y para los sonorenses. Es muy claro que en el aspecto de infraestructura de las pequeñas y las grandes obras se está cumpliendo. Yo vi un informe muy claro, muy propositivo, con mucha respuesta, muy claro en los retos que vienen hacia el futuro y con una postura muy firme de seguir trabajando por el Estado de Sonora. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax. ¿Cuál es el secreto de mi éxito? Ahora, te lo voy a compartir a todos.